Un nuevo reto se ha apoderado de las redes sociales, se trata del In My Feelings Challenge, la nueva tendencia que ha cautivado a muchos usuarios. Por ello, las redes sociales están llenas de videos de personas que intentan llevar a cabo este reto, con resultados sumamente divertidos. Muchas celebridades también se han unido a esta, fiebre, muchos retos han quedado en el pasado. Uno de ellos fue el Ice Bucket Challenge, al que tantos famosos se sumaron en el año 2014. Desde entonces, muchos nuevos virales han aparecido en Internet, como el Dura Challenge de Daddy Yankee o el Don't Eat Challenge. Ahora ha aparecido el In My Feelings Challenge que viene arrasando YouTube. Este reto fue creado por Sigi, un cómico e influencer, y consiste en bailar la canción In My Feelings, un rap compuesto por el rapero Drake. Tal ha sido su aceptación que existen todo tipo de variantes en la coreografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!